¿Cómo ha llegado Adelán? Necesitas desbloquear el negativo y bajar por el Sheol. Hay que hacer rachas a The Beast con este personaje. Además, me quedaba otro Holy, en verdad, ¿no? Porque si me quedaba un Holy de la mantita, en verdad queda otro Holy, ¿eh? Porque me han quitado la Holy Card, el Dogma y me quedaría la mantita. Ya, o sea, pero yo tenía tres, mi Holy Card, la mantita y el Dogma. Me quitaron dos, pero tenía mi Holy Card, o sea, tenía tres. En teoría, ¿eh? Hace poco que te veo, pero todo esto es de Tainted Lost. No, 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 es al chest. Es al chest. Lo que pasa que, pues como ya hemos acabado el reto, pues estamos haciendo otras cosas. A ver, eso sí cuenta, ¿no? Sí, sí, tenía Holy Card. O sea, tenía Holy Card activa. Hoy se va a poder agapar los cuales se entra en la derrota. Espero que os haya saludos desde España Lo dice Soul of Apolion Cuidado con Soul of Apolion Tiene cositas explosivas Que tenemos que vigilar No se mucho de allí Que comida rica hay En Cuba Pues la verdad que ni idea El arroz a la cuban Que te han olvidado Tienes adelante bastante Voy a gastar esta Carta en el boss Y volveremos Ay los hongos Si me jodieron bastante La yuca con mojo O el arroz con gi Creo que le gustaría que esté No suena mal No que le puedo dar a uno de esos Y reventarme yo solo Vale 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 Strength Crafter usando la La Strength Card en el boss, ¿eh? Sí, 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 sí Macho, lo de rimar cada cosa Que acabe con UCA, con mi pega con peluca Es una cosa que no me gusta, tío Quiero decir ¿Qué es esto, tío? ¿El puto 2016? Vuelven las modas, tío Y de repente vuelven el Te falta calle y esa mierda, tío Y da una pereza, tío No puedes decir 5 No puedes decir 13 No puedes decir nada, siempre hay un gilipollas Que Entra con la puta rimita de los huevos, tío A mí lo que más cringe Que me da de todas esas mierdas Es que denotan una falta De 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 personalidad gravísima, tío O sea Es porque lo hace un gilipollas Y todos los otros Hacen más gilipollas Pues ¿Sabes? Le dan la bola, tío Es horrible, tío Que pase eso Es horrible que pasa eso, tío Son chistes, men Qué serio Yo sé que son chistes Son chistes la primera vez Son chistes la segunda vez Son chistes ya que cuando La gente No para de hacerlos Y está todo el día dando por el culo Ya no son chistes Son condenas ¿Sabes? Ya no son chistes Ya son condenas, tío El chiste del mono Que daba por el culo El del periódico Qué grande Es el mono El mono y el de periódico Estaba muy chulo ¿Por qué tan guapo? No sé, tío La verdad Puse todos mis puntos en guapura, tío Lo que queréis que os diga Claro, tío Es que La gracia una vez La gracia dos veces Pero ya, tío Y además es eso Es que denota La falta de personalidad Me pasa lo mismo Me pasa lo mismo Que cuando Alguien juega El Grand Theft Auto Y de repente Se infesta Twitch De Grand Theft Auto Roleplaying y tal Son cosas que No son guays Que alguien cuentesle El mono Para los que no lo conocemos Joder, tío Es que el chiste del mono Es un poco más 18 Hace poco Pero sos con amigos ¿Ya lo probaste? Sí, sí Me hace mucha gracia Hoy he leído un comentario en YouTube Diciendo A un pavo que decía Oh, este se queja De la generación de cristal Y va ni a tol que pilla Yo le digo A ver si te crees Que no me Que la gente Que porque Yo sea de otra generación Tengo que aguantar A gilipollas, tío Yo no me acuerdo Del chiste del mono A ver Cuento el chiste del mono Vale Pues esto es Un mono Vale Que era Era adicto al sexo Estaba todo el puto día Con su mujer ahí Pim pam Pim pam Pim pam Típico de un mono Típico de un bono Y la mujer le dice Bueno, chaval Ya está bien Porque tengo Tengo la vagina En llamas Y ya no aguanto más Este ritmo O sea Te voy a Te voy a limitar La cópula Te voy a limitar La cópula A una vez a la semana Y el mono Una vez a la semana Llega el lunes Bueno Ya se puede Coge el mono Lo hace Y nada Al rato Ya estaba el mono Todo ocioso ahí Que quería Que quería sexo Y Sube a un árbol Empieza a mirar ahí Y ve a un león Que estaba tumbado Y el mono Dice Hostia Me follaré yo Al león Que está durmiendo Y seguro Que no se entera Total Que va ahí Todo sigiloso Mono Ya cachondo Perdido Coge al león Y rápidamente Así modo ninja Pimpa 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 Le va por el culo Y se va corriendo Entonces el mono Se despierta O sea El león se despierta Y al mono Corriendo Y dice Hostia Ese mono me ha dado por el culo Me cago en la puta Y se pone a perseguirlo Lo persigue Lo persigue Lo persigue Por toda la sabana El mono Hostia Me va a joder Va corriendo Va a un pueblo ¿No? Y en el pueblo Ve ahí A Ve un periódico tirado Al lado de un gorro Y dice Hostia Esta es la mía ¿Vale? Me voy a Me voy a Me voy a esconder Detrás del periódico Me voy a disfrazar Coge el sombrero Coge el periódico Se pone así a leerlo El mono Digo el león que llega Y ve al señor Con el periódico Y dice Disculpe señor No ha visto pasar por aquí A un mono Y dice Dice el mono ¿Cuál? A uno que le ha dado por el culo A un león Y dice el león Me cago en la hostia Y ha salido en el periódico Y todo Es bueno eh Es bueno eh Es que Los chistes hay que Los chistes hay que alargarlos Hay que decirlos Hay que preparar un poquito ¿No? Hay que preparar un poquito también No sabía que te iba a montar El teclado de Luri Sí De hecho ya lo pedí hace mucho tiempo Lo que pasa que había una cola del copón Voy a tener pesadillas Con ese mono La verdad que Era un chiste Es un chiste muy bueno Sí Sí La activa escala con el daño Sí El Luri Es muy máquina La verdad Me ayudó mucho A elegir las cosas Todo lo que Me gustaba Pero yo no tenía ni idea Para Arcanis ¿Cómo puedo superar? Aparece jugar con Tainted Cain No sé tío Quítatelo encima Piensa Vale lo hago ahora Me lo quito encima Y ya está Haz una Haz una Breaking Run Como la quince yo De cuatro horas Hace todas las marcas Y Y arreando Tío Sí Esto es Mega Brim Correcto ¿Cuál dirías Que es el plato estrella De mi bar? El rabo de cerdo Es un Es un plato Que hemos 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 hecho hasta la saciedad La verdad Rabo de mono Sí Es rabo de cerdo O sea Colita de chancho Como lo queráis llamar Es rabo de cerdo frito La verdad Que está cojonudo Hemos llegado Hemos llegado a hacer Épocas de prepandemia Hemos llegado a hacer Cuarenta Cincuenta Hasta sesenta kilos De rabo En una tarde Antes de Antes de esta locura De vida Hemos llegado a hacer Hasta sesenta kilos De esa mierda ¿Qué va? Susan No sé A mí me encanta ¿Qué dices? El tiraco Que me ha pegado El hijo de puta No he visto La parábola La textura Es Súper crujiente En verdad O sea Es Es muy crujiente En la boca O sea Lo de Lo de fuera O sea La piel Queda crujiente Y luego La poca carne Que queda Entre el hueso Y la piel Queda también Muy hecha Durita Y está Muy muy bueno Va con una salsa Así tipo Vinagreta Pero cuánta gente Come en tu bar Es que también Lo hacíamos para llevar Entonces entre la gente Que se lo llevaba Y todo el rollo Vale Pues La gente que se lo llevaba Y todo el rollo Hacíamos muchísimos Tiene hueso La cola de chancho Sí Además nosotros Nos solíamos Comprar Una variedad De cerdo Que tiene la cola Más larga Entonces Para Para tener Más cola Entonces Hay un tipo De gorrino Que tiene La cola Más larga No soy muy fan Del epic Tío Vamos a ver Que hay en el piso Pero ¿Cómo de larga La cola? No sé Viene troceada O sea No me vienen Las colas Enteras Me vienen Troceadas Claro La madre Joder No estoy Matando Un cagao No está Wild Antes Hacíamos un montón Pero ahora Sobre todo Es que antes Lo hacíamos Lo hacíamos Los sábados Por la tarde Pero es que ahora Los sábados Por la tarde Ya no abrimos Vale Eso es Spoon ¿Verdad? Sí Pues no se hable Más Suerte Freneticor Voy a por Voy a por The Beast No, no, no No vamos a ir Todas las veces A por The Beast Vamos a ir Creo que ahora mismo es mejor DPS El El no activar el brimstone Que activar el brimstone Impresionante Impresionante ese débil dial Tremebundo El no activar el brimstone Los cofres no escalan con la suerte Van con la semilla ¿Cómo se ponen los stacks de la izquierda? Ah, pues con esto Perdón Con esto Phone hat Estoy editando antes del mega reto Y no sé, habían tardes Sí, la verdad que Tenemos una buena Un win-win ratio, ¿no? Píndote Píndote ¿Qué pasa? No Agatha Malardo, eh Malardo el DPS, tío Hola, verga Que te parió, cabrón Voy a Madre mía, chaval Pero como quito tanta mierda Horrible, eh Horrible, tío O sea, horrible, tío Ah ¡Segano! ¡Segano! ¡Segano!